Vale, sabemos que este pasado domingo el rey de España, la reina Leticia y Antonio fueron rociados con barro, recibieron insultos y que Antonio salió huyendo porque un palo le había rozado, le había pasado un metro y medio y eso fue suficiente, bueno, junto con todo lo demás y entonces en teoría parece que este hombre esté acabado, está acabado porque, bueno, la gente de la terraza en los vídeos estaba comentando que como no lo protegiese la escolta lo mataban, lo iban a matar, esto es lo que le pasó, ya lo dije en un vídeo reciente con el Gaddafi, que le pasó esto, justamente esto. Entonces parece que este hombre esté acabado y junto con esto y todos los casos de corrupción que se han ido acumulando de su cónyuge, de su hermano, de su padre, de su ministro, el caso Coldo, el caso Avalon, en fin, todo esto, pues la lógica y el sentido común aconsejan o sugieren, sugieren mejor que se acabó el carbón para él. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque este es un señor que ya ha estado acabado múltiples veces y resulta que no hay forma de quitárnoslo de encima. Y esto, ¿por qué? Pues esto es porque supuestamente, presuntamente y a lo mejor le ha cogido ya el gusto al pucherazo y, bueno, pues esto es que ya sabe cómo se hace y aparentemente y aparentemente, supuestamente y presuntamente lo repite una y otra vez, valiéndose de algo que ya he comentado yo muchas veces en este canal, que es la aparente desidia de los jueces magistrados, catedráticos de Derecho y profesores titulares de Derecho que forman la Junta Electoral Provincial, que es la que en el quinto día después de las votaciones tiene que hacer el escrutinio. No se hace el escrutinio. ¿Por qué? Pues no sé por qué no se hace el escrutinio. Es la única razón que se me ocurre porque no le salen los huevos. Y ya está, porque se tienen que ir a tomar café. Ya lo he comentado esto otra vez. Entonces, nos podemos encontrar con la paradójiquísima de que este hombre siga cogiendo los votos suficientes, aunque sea con imperdibles, tejiendo las alianzas contra Natura, con los enemigos de España, con los enemigos de los terroristas y con todas estas personas tan simpáticas que odian a España y seguir con eso siendo presidente. Entonces, yo ya hice en su momento todo lo que humanamente y legalmente se podía hacer. Me puse a trabajar con elecciones transparentes, con José Miguel, y me encargaron que hiciera algunas cosas y yo como cuando se reúne la Junta Electoral Provincial, yo sin ver el acta, sin verla, ya sé que el acta dirá que se han abierto todos los sobres y que se ha hecho todo el escrutinio, pero como no se hace así, esto es también, también supuestamente y también, presuntamente, un delito que está recogido en el artículo 390, párrafo segundo, apartado cuarto del Código Penal, que solamente lo puede cometer un funcionario público y la conducta consiste en faltar a la verdad en la narración de los hechos. Si tú dices que se han abierto todos los sobres y se ha hecho el escrutinio y hay mentira, has cometido ese delito. Entonces yo iba y ponía a denunciar una tras otra al juego de instrucción de guardia y una tras otra me las inalmitían a trámite. No entiendo muy bien por qué, salvo que hubiera algo, algo, no mucho, un poco, una poca, un poco, poquísimo, casi nada de corporativismo, porque como los denunciados eran jueces y magistrados y catenáticos de derecho y esto lo tenía que investigar otro juez u otro magistrado, pues blanco y en botella. O como dijo el presidente de la fiscalía, pues ya está, pues ya está. Con lo cual, esta es una historia que a mí me lleva a mal traer porque la he contado ya muchas veces y, en fin, me pido perdón. Como resulta que nada de nada, con los jueces en España y una admisión y una admisión y una admisión, pues dije, no, yo soy muy listo y me voy ahí. Yo tengo recursos y me voy al Parlamento Europeo. Y como en el artículo segundo del Tratado Constitutivo de la Unión Europea establece que los estados tendrán que ser democráticos y si no hay votación, no hay escrutinio, no hay democracia, pues lo denuncié. Es un tema que entra absolutamente de lleno dentro de las competencias del Parlamento Europeo. De lleno, de llenísimo. Y entonces la desgracia fue, y también esto ya me lo habéis oído decir, vuelvo a pedir perdón, la desgracia fue que estaba de presidente de la Comisión de Peticiones, la Dolores Montserrat, y me tiró a la cara la denuncia en la que yo, aparte de que estaba contando todas estas cosas extrañas que suceden aquí, pues aparte de eso, también básicamente lo que pedía era que la Unión Europea mandase a observadores al siguiente proceso electoral para que se sentasen en la Comisión Electoral y se asegurase de que se cumple con el artículo 105 de la ley que es el que manda que se haga el escrutinio, que no se hace. Repito, repito, no se hace el escrutinio electoral en España. Lo repito otra vez, como decía Antonio, si quieres se lo digo tres veces. Bueno, cuando decía no voy a pactar con, yo también lo repito. No se hace el escrutinio electoral en España. No se hace. No se hace. Y esto es extraordinariamente grave. Bueno, entonces yo le pedía que mandase observadores y ya es vergüenza, que es una vergüenza que tengan que venir aquí unos supervisores de la Unión Europea para garantizar que se cumple la ley y que cumple la ley precisamente un grupo de jueces. No te jode, no te jode. Un grupo de jueces. Son los jueces. Son los jueces. Estos que dicen que son los que van a salvar a España y que son el último baluarte de la libertad y de la democracia y no sé qué. Estos son los que impiden que se haga el escrutinio. Aquí hay un pacto de silencio muy obvio porque los partidos políticos ninguno lo denuncia. Ninguno. Yo creo que es algo que debería de ser, haber sido desde el primer día objeto del debate político en España, pero no. Entonces la dolor es esta, pues me mandó la mierda, no con esas palabras, claro, pero me dijo que no me la metí a trámite y no me dio ninguna razón. Simplemente me dijo que no y ya está. Con lo cual, pues en apariencia se llegó al final. Pero como hay que luchar, hay que luchar. Hay que luchar. Tenemos que luchar. Y tenemos que seguir. Y pase lo que pase, la lucha es una actitud en la vida. Entonces hay gente que... pues que... que practica la meditación y hay gente que practica... no me quiero burlar, pero el flower power y todo eso, que está muy bien, que yo no digo que no, que sí, que hay que subir la vibración y que hay que... Pero... yo lo que sé hacer es... lo que sé hacer es luchar. Y entonces, como nos podríamos encontrar con un... con que este Antonio otra vez volviera a ser el dictador y el presidente, haciendo más alianzas de estas, pues lo que he hecho para intentar que esto no suceda, intentar dentro de la modestia de medios que se puede... que yo puedo aportar, es contar esto de la misma forma que cuando estaban con la reforma del... del tratado de las epipandemias y del reglamento sanitario internacional, hice un modelo para presentarlo en las embajadas para que los países votaran no, pues ahora también he escrito un texto para que los activistas, si os parece bien y si no tenéis inconvenientes y no es muy cansino, que lo mandéis a las embajadas, a las embajadas, porque claro, aquí lo bonito sería que hubiera una... 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 una comisión de observadores internacionales oficiales, y que vinieran a hacer esto que he dicho, esto. Esto es dificilísimo de conseguir. Era mucho más fácil conseguirlo en teoría en el Parlamento Europeo que en este ámbito indeterminado internacional. Pero como las sesiones de la comisión de... de esta electoral son públicas, pues tampoco nada impide que un funcionario a la embajada o varios, porque formen parte del público. No para obligar a, no para mandar que, no para prohibir que, sino para observar y... y observar e informar. Yo tengo una experiencia profesional en este campo. Esto me lo he llamado en los últimos tiempos la guerrilla urbana. La guerrilla urbana no tiene nada que ver con la granada ni con los subfusiles ni con el fusil de asalto ni nada. Es la guerrilla urbana en la lucha social. La lucha social. La lucha por conseguir cambios sociales en favor de la justicia. Esto es lo que yo a lo que yo me refiero cuando hablo de la guerrilla urbana. Entonces, mi experiencia con el tema del Parlamento Europeo, ley de costas y todo aquello que salió tan estupendamente bien es que lo que más le molesta al gobierno es el descrédito internacional. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar buscar el descrédito internacional de Antonio que ya está bastante desacreditado pero, en fin, a mí me parece que sería una grandísima victoria si consiguieramos esto. No creo que sea, no creo que vaya a haber un un ejército de 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 embajadores que decidan hacer esto pero, bueno, alguno quizás sí, alguno, alguno, quizás sí. Por ejemplo, Italia, a lo mejor resulta que lo hace, Argentina, a lo mejor resulta que lo hace, Costa Rica, ¿es donde está Bukele, Costa Rica? bueno, este igual lo hace. Y, bueno, se tiene que empezar a hablar del tema porque todo el mundo sabe que para empezar a cambiar las cosas y para empezar a solucionar los problemas el primer paso es saber que existe este problema el segundo paso que se hable de este problema y que se forme debate en torno a este problema y que se haga visible este problema porque ahora mismo nadie es consciente ni siquiera dentro de España de que existe fuera pues mucho menos entonces muchas gracias por ayudar a la causa de la justicia y la dignidad de los españoles que está tan lastimada y voy a poner el texto el texto lo publico en formato en formato no es un pdf ni nada es un mero texto o sea sí, texto sin formato es como se dice lo publico en el blog y pongo un vínculo un vínculo al blog en la caja descripción del vídeo y ya está vamos a luchar un pdf